y bueno pues ya vamos a dar inicio a la clase 5 sesión 15 la sesión 15 estoy en este momento admitiendo a los alumnos y alumnas teniendo una comunicación permanente adelante todos por favor a la clase 5 sesión 15 metodología de la investigación cuando ya es 31 de agosto del año 2020 estamos admitiendo a admitir a todos todos pueden ingresar a la clase y les pregunto quienes ya están conectados están teniendo algún tipo de problema técnico para escuchar la clase o alguien lo ha sacado el sistema yo veía en el grupo de whatsapp que alguien por ahí dijo me sacó el sistema la señal creo que es la señal que está fallando como quiera no se preocupen si me escuchan si como quiera si alguien por una cuestión de carácter técnico no el sistema lo sacó se acabó se acabaron los datos no se preocupen yo como quiera les voy a se estoy mandando por classroom trato de ser muy atenta en eso de mandarles las la presentación para que ustedes se puedan o bien repasar o bien ponerse al corriente siempre mando ese tipo de mensaje no sé si lo han visto y les mando también las clases que se están llevando a cabo envía youtube y la mente para que ustedes en desde la tranquilidad de su hogar lo puedan repasar o bien ponerse al corriente no hay pretexto de verlas para ahora no hay pretexto para no estudiar no hay pretexto para decir no pude ver la clase ahí están los vídeos de youtube y enviados el mismo día yo me quedo por ejemplo trabajo desde las 10 de la mañana hasta la una y luego me quedo hasta las 3 4 de la tarde porque no soy así como que tan no tengo tanta habilidad en el manejo de tecnologías y hasta que procesamos los vídeos y se los enviamos pero por la finalidad de que ustedes los puedan ver en su casa no hay pretexto para que alguien me diga yo no he podido ver la clase no ha podido entrar si no entras no te preocupes actualízate por favor con los vídeos o en el propio grupo de whatsapp ahí pregúntale a alguno de tus compañeros en qué van porque yo no me puedo regresar ya no es tan fácil para mí y tengo que ser yo tengo que tener la visión hacia adelante qué es lo que sigue bueno en este momento voy a compartir pantalla para continuar con la clase sobre el tema de los objetivos generales y objetivos específicos no lo permiten sin perder comunicación con ustedes voy a abrir aquí el archivo sobre el tema de los objetivos no sé si tengan alguna pregunta sobre los objetivos de una investigación metodológica aplicando una metodología como se cómo se plantea una una pretexto en un objetivo específico en una investigación metodológica aplicando una metodología cómo se cómo se plantea una una pretexto en un objetivo de tal manera que te marque un objetivo general y un objetivo específico es muy importante si tú no logras digerir esto va a ser muy difícil que puedas arrancar la investigación porque el hecho de un arranque exitoso de una investigación es precisamente teniendo claro el problema y cuando tienes claro el problema puedes trazar con mucha facilidad el objetivo no sé si me explico Karina adelante Azucena adelante están queriendo entrar a la clase ok vuelvo a preguntar hay alguna duda o alguna inquietud sobre cómo se traza una pregunta general es decir una pregunta que te lleve a un objetivo general y objetivos específicos muchachos los veo muy callados lo siento muy callados y cuando estamos calladitos es porque lo entendimos todo o porque no entendimos nada pero me gustaría mucho escucharlos profa no hay duda con los objetivos a ver adelante que duda hay duda con los objetivos adelante Liliana que no hay duda con los objetivos tienes una duda con los objetivos no no te distingo tu pregunta o sea que no hay duda con los objetivos porque en general empieza con un que y el específico empieza ya con un como exactamente te felicito y te agradezco tu intervención pensé que preguntabas que tenías una duda sobre los objetivos muy bien vamos a continuar entonces los objetivos general el objetivo general de tu investigación no te preocupes empieza con un que cuando tú respondes a ese que ya tienes trazado el objetivo general los específicos como lo acaba de decir esta niña Liliana va vas a plantear los cómo y enfocado un logro ok a lograr algo nuevo en una realidad social política económica cultural educativa según sea la materia de tu investigación vamos a la justificación es muy importante que ustedes escuchen el término justificación y no significa que me voy a pretextar sobre hacer algo o no hacerlo sino sobre una explicación su cinta y relacionada con tu proyecto de investigación justificar en una investigación jóvenes significa explicar el por qué y el para qué el a una comunidad de tu investigación es decir alguien que me pueda ayudar a leer el el la información que traigo yo sobre justificación de la investigación yo adelante por favor Lesslie la justificación a la parte de un proyecto de investigación que expone las razones que motivaron a realizar esa investigación la justificación es es la sección en la que se explica la importancia y los motivos que llevaron al investigador a realizar el trabajo en la justificación se explica al lector por qué y para qué se investigó el tema elegido en forma general los motivos que el investigador puede dar en una justificación pueden ser que su trabajo permite construir o refutar teorías aportar un nuevo enfoque no un enfoque o perfecto o perspectiva sobre el tema contribuir en la solución de un problema concreto social económico ambiental etcétera que afecta a las determinadas personas que afecta a determinadas personas generar datos empíricos significativos y reutilizables aclarar las causas y consecuencias de un determinado fenómeno de interés entre otras entre los criterios entre los criterios utilizados para redactar una justificación se toman en cuenta la actividad de la investigación para otros académicos o bien para otros sectores sociales funcionarios públicos empresas sectores de la sociedad civil la trascendencia en el tiempo que puede tener el aporte de nuevas herramientas técnicas de investigación la actualización de conocimientos preexistentes entre otros además el lenguaje entre otras palabras más palabras más palabras menos cuando yo voy a plantear una justificación así tal cual voy a poner en un apartado de mi texto del documento de lo que le llamamos formalmente protocolo de la investigación voy a poner un apartado que se va a llamar justificación de la investigación así tal cual así como lo vemos aquí sombreado ok que mi investigación una 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 un valor para un grupo para una comunidad o para una sociedad es lo que yo les decía desde un principio no tiene caso investigar por investigar sino que yo investigo con un objetivo con un propósito con el ánimo de contribuir de aportar y de generar cambio y entonces cuando yo justifico en la investigación cuando hago un apartado así que se llama justificación de la investigación le voy a poner esta investigación de los procesos de flujo de las mercancías en las aduanas de la frontera tamaulipeca es con el objetivo de crear un nuevos procedimientos o procesos innovadores que hagan mucho más óptimo y rápido y económico para los sujetos que operan estos mecanismos llámese empresas personas o proyectos que quieran importar o exportar productos para que esto incida de manera positiva en la economía nacional por ejemplo ese es un ejemplo pero hay muchos más ejemplos como tú redactas o como tú escribes la justificación pues va a ser con base en eso en la utilidad de tu proyecto pero además explica la importancia y los motivos que te llevaron a investigar aquello es decir plasmas pero es plasmar por escrito no nada más en las ideas vas a redactar por qué es importante tu investigación y los motivos que te llevaron a aventurarte en un proceso investigativo por eso dice en la justificación se explica es decir el investigador le explica a su destinatario o al lector por qué y para qué se está investigando tal tema en forma general los motivos que el investigador puede dar en una justificación leyó Leslie dice que puede ser que su trabajo permita construir o refutar teorías o aportar un nuevo enfoque o perspectiva sobre el tema contribuir a una solución de un problema concreto o bien que está afectando a determinadas personas en pocas palabras una justificación es como resaltar la importancia y el valor de tu trabajo investigativo porque además investigar no es cualquier cosa que implica trabajo esfuerzo recursos tiempo dinero un montón de cosas que no vas a hacer nada más porque por hobby tú investigarás por hobby no vas a investigar porque te encargaron un trabajo de investigación o bien en esto estoy hablando de una investigación escolar pero cuando se trata de una investigación por necesidad institucional porque tú eres tú ya te profesionalizaste como investigador o investigadora tú tienes que ser muy profesional y a la hora de ser profesionales en una investigación científica o tecnológica yo tengo que entender desde ahora desde ahora que soy estudiante que una justificación en un trabajo investigativo implica explicarle hay que explicarle en palabra escrita a nuestros destinatarios a los lectores de nuestro proyecto el por qué y el para qué esto es bien importante tú puedes entender en un por qué y el la razón de existencia de una investigación si tú dices es que yo creo que el panorama actual de la situación económica en México es muy crítica la crisis económica la crisis económica ha pegado e impactado de una manera muy muy adversa muy grave y profunda a la economía de los hogares y de las personas hay un es un alto nivel de desempleo y lo que yo estoy buscando es encontrar un sistema programático institucional de parte del gobierno que genere opciones y soluciones a los ciudadanos para que estos lo podamos lograr salir más rápido de la crisis económica ¿sí? o sea cuando una persona lee tu justificación de tu investigación debe decir estoy de acuerdo con el investigador en esto que está investigando qué bueno que lo está haciendo aplausos para él ¿por qué? porque es algo necesario es algo valioso es algo importante para ciertas personas o grupos o comunidades o sociedades no sé si me explico hasta aquí sí ¿verdad? ¿reinaldo? ¿sí queda claro lo que es la justificación? ok lo vas a lo vas a justificar o sea lo vas a narrar lo vas a escribir ¿eh? en un papel es decir en una en una hoja en un capítulo de tu investigación el por qué y el para qué fíjate ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? esa es la pregunta porque la crisis económica está pegando muy fuerte a los ciudadanos por eso yo voy a hacer esta investigación ¿para qué? o sea no nada más quiero saber que se le está pegando fuerte a la economía a la ciudadanía sino para encontrar soluciones probables para que logren salir más rápidamente de la crisis financiera por la que estamos pasando todos es decir como que encuentras el problema te aventuras en conseguir una respuesta y das una solución ah école ahí está la clave de todo este trabajo y de todo este esfuerzo soluciones ¿qué es lo que la sociedad necesita el día de hoy? soluciones no necesita pretextos no necesita palabrería la sociedad y la comunidad y los ciudadanos necesitamos respuestas necesitamos soluciones ¿ok? y el investigador eso es lo que hace generar soluciones científicas tecnológicas tecnológicas con una metodología que ha aplicado de una manera profesional y ustedes hoy en día con la materia de metodología de la investigación están haciendo eso teniendo un espíritu de investigadores a nivel a nivel ahorita ustedes su investigación es escolar pero el día de mañana el compromiso tiene que ser cuando hagan sus tesis para graduarse de la carrera tendrán que hacer una tesis tendrán que hacer una investigación y esa investigación tiene que cumplir con todas las reglas de un protocolo por eso la importancia que desde hoy ustedes empiecen a identificar los elementos de una investigación metodológica ¿alguna pregunta hasta aquí Juan Alexis? Alejandra, Laila, Abel, Cintia, Bande tengo una duda la justificación va al inicio de la investigación o al final bueno ¿quién está preguntando? Liliana Liliana ok Liliana ahí voy para allá porque luego no me gusta que los así como cuando estamos en el salón de clases que los de mero atrás nunca participan y los de mero adelante sí son los que más participan una justificación va posteriormente fíjate bien primero va el objetivo general y luego los objetivos específicos y luego va la justificación ok y luego ya empezamos con la hipótesis y empezamos a a hilar vamos a hilar o a tejer ¿sí? a unir o relacionar los elementos que tú ya tienes como de conocimiento previo con los nuevos conocimientos que vas a adquirir a través de un proceso pero sí en qué parte del documento va la justificación qué buena pregunta va primero el objetivo general primero lo primero primero va el objetivo general luego van los objetivos específicos ahorita si ya no nos queda tiempo en la siguiente sesión voy a ponerles una especie como de orden vamos a vamos a ordenar todos estos componentes de una investigación metodológica pero se los adelanto primero va el objetivo general objetivo específico antes del objetivo general es el planteamiento del problema ¿sí? ¿se acuerdan ustedes que va primero el planteamiento del problema? o sea como el tema bajo la pregunta general que tú te hiciste las preguntas relacionadas o las preguntas secundarias y luego el 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 entonces ya formalmente así como cuando ya agarras la pluma o el lápiz sobre el papel y dices objetivo general objetivos específicos te he perdido mínimo tres mínimo tres objetivos específicos de un objetivo general mínimo tres ¿ok? y luego te vas a la justificación ¿se entiende por qué la justificación viene después del objetivo general y los objetivos específicos? ¿por qué no lo puedo poner hasta el final una justificación? ¿alguien tiene alguna idea o tiene alguna respuesta lógica sobre esta pregunta? porque fíjense que si la si la justificación me dice que el por qué y el para qué es como cuando yo apenas voy a arrancar un coche y digo es que voy a voy a aprender voy a hacer el encendido del vehículo porque voy a ir a cierto punto o a cierto destino y es como cuando tú dices que la justificación en una investigación es porque yo quiero decirles desde ahorita que yo estoy plantado aquí y quiero llegar acá pero por por este motivo por esta razón por esta utilidad por este beneficio es decir ¿por qué la justificación va después del objetivo general y objetivo específico y no hasta el final? ¿para darle un sentido? para darle un sentido para darle una explicación lógica a la investigación porque si tú desde un principio le dices a tu comunidad que es destinataria de tu trabajo de investigativo el por qué y el para qué de tu trabajo de investigación entonces le das un sentido lógico del por qué de ese esfuerzo y la participación de ese grupo o de esa comunidad o de esa sociedad en específico entonces se tomaría también como un intermedio ¿no? más que bueno más que intermedio bueno tú lo entiendes como un intermedio pero sí la justificación es el enlace entre lo que tú estás planteando y a donde tú quieres llegar ¿sí? es decir tú empiezas a explicar en palabra escrita y dices este proyecto de investigación tiene como propósito descubrir nuevos métodos o nuevas formas de hacer las cosas en el aspecto de los mecanismos logísticos aduanales a razón de que hoy en día con base en un estudio o en un diagnóstico se tiene contemplado que se realizan de una manera pues lenta y esto representa una pérdida en la economía de las empresas y las personas o sea tú empiezas como a explicar en tus palabras pero con un sentido lógico la justificación centrada en un en un contestar el por qué y el para qué cuando tú logras esto porque dice aquí que además es por un lenguaje formal y descriptivo ¿qué significa que el lenguaje sea formal? o sea no puede ser coloquial no puedes tú usar palabras coloquiales para porque es que para que mejor me entiendan les voy a decir de una manera coloquial no señor es un lenguaje formal técnico y descriptivo tú enuncias o describes una realidad algo real o sea no es algo que tú estés inventando ni estás descubriendo el hilo negro sino estás describiendo una realidad y a partir de esa realidad es que tú la abordas abordas la realidad para encontrar nuevas maneras de atender esa realidad si me explico suena muy así como muy rebuscado pero el trabajo de investigación señores es un proceso complejo tan complejo como el objeto de estudio de acuerdo al aspecto de la realidad de un mismo objeto es decir pareciera algo como hasta filosófico si yo tengo un objeto de estudio que sea ideal yo tendré que abordarlo desde diferentes perspectivas es decir la perspectiva que tú tengas sobre un objeto puede ser diferente a la perspectiva que yo le dé a ese mismo objeto si se entiende esta parte o sea la realidad de un objeto de estudio en una investigación puede ser abordada desde diferentes enfoques ¿sí o no? sí o tiene que ser necesariamente un solo enfoque no les agradezco su participación pueden ser muchos enfoques el enfoque ¿quién lo determina? ¿quién creen ustedes que lo determina el investigador? ¿por qué? ¿por qué? ¿de qué va a depender el enfoque que le dé un investigador a un tema o objeto de estudio? ¿de qué crees tú que va a depender el enfoque de la investigación que haga precisamente en el proceso? de lo que quiera descubrir de lo que quiere descubrir ¿verdad? sobre un tema a partir de un problema y sobre el conocimiento o información que ya tiene del mismo tema ¿ok? nos queda muy claro entonces nunca lo olviden por favor nunca, nunca, nunca lo olviden una investigación empieza a partir de un tema del que tú tienes cierto nivel de conocimiento tú no vas a iniciar una investigación sobre sistemas planetarios ni vas a iniciar una investigación sobre las especies animales y vegetales porque tu área no es esa tu área es el comercio exterior y el tema de las aduanas profesionalmente hablando ¿sí? a un nivel profesional tus temas van a girar en torno al tema del comercio exterior la industria la importación las exportaciones la economía todos esos son los temas que van a ser abordados desde las realidades en un momento y espacio determinado porque tienes que acotar ¿sabes qué significa acotar? reducir reducir delimitar definir a un lugar y época determinada o sea no va a ser una investigación así como muy muy genérica global mundial bueno sí se puede pero el asunto es que entre más específica especializada esté esa investigación mucho mejor y más impacto para cierta comunidad o población en específico o sea yo por ejemplo quiero hacer una investigación sobre la respuesta de la vacuna del COVID que se va a practicar a partir de noviembre de este año en México en la frontera tamaulipeca a población niñas y mujeres ok o sea entre más específica sea tu investigación mucha mucho más especializada y de aporte y sustancial para una realidad determinada no sé si me explico o sea no puedo investigar así como que el todo sino ser más concreto específico y acotado bueno vamos a la siguiente diapositiva vamos a leer un ejemplo de justificación ¿quién me quiere ayudar a leer un ejemplo de justificación? yo bueno ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? ¿Joana? a ver Joana lo voy a subrayar haz de cuenta que tú vas a escribir esto que te estoy marcando aquí como es un ejemplo de justificación pero le vamos a poner 1.5 a ver bueno así 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 para no perder tiempo a ver adelante ejemplo de justificación la presente investigación se enfocará en estudiar los hábitos de reproducción de los salmones de la región mediterránea de Europa ya que debido a los recientes simbios ecológicos en el agua y las temperaturas de la región producidos con la actividad económica humana el comportamiento de estos animales se ha visto modificado así el presente trabajo permitirá mostrar los cambios que la especie ha desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias de su ecosistema y profundizar los conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación acelerada además de ofrecer una mirada integral sobre el daño ambiental producido por el crecimiento económico no sustentable ayudando a la concientización de la población local muy bien muchas gracias miren sobre este ejemplo obviamente estamos en una materia de qué tipo no es la materia de ustedes es un asunto una materia diferente verdad es sobre la reproducción de los salmones en la región mediterránea de Europa pero aquí lo que me interesa a mí es que ustedes como que se vayan familiarizando con la forma de redactar un ejemplo de justificación dice la presente investigación se enfocará en estudiar los hábitos de la reproducción de los salmones de la región mediterránea de Europa ya que debido fíjate bien ya que debido a los recientes cambios ecológicos en el agua o sea te empieza a explicar de una manera muy minuciosa el por qué va a hacer esa investigación dice ya que debido a los recientes cambios ecológicos en el agua o sea hubo un sufrió un cambio los procesos del agua y las temperaturas de la región producidos por la actividad económica dice el comportamiento de estos animales se ha visto modificado dice fíjense bien así el presente trabajo permitiría mostrar los cambios que la especie ha desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias de su ecosistema y profundizar de esta manera también en conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación acelerada además ofreciendo una mirada integral sobre el daño ambiental oigan es que el tema ambiental también es todo un tema pero bueno aquí no me interesa promover una cultura ambiental sino lo que me interesa para efectos de la materia es familiarizarnos insisto en la forma en que nosotros redactamos una justificación en una investigación ok queda claro si va quedando si se va comprendiendo jóvenes si ok vamos a un vamos a un siguiente ejemplo a ver alguien que me ayude a leer esto por favor a ver Alejandra Ruiz Morales me dice que está levantando la mano Alejandra Ruiz Morales los motivos que nos llevaron a investigar los efectos del uso regular de celulares en la salud de jóvenes menores de 18 años de clase media se centran en que este sector vulnerable de población se encuentra expuesto en mayor medida que el resto de la sociedad a los riesgos que puede implicar la utilización continua de los aparatos de telefonía celular debido a sus hábitos culturales y sociales pretendemos entonces ayudar a alertar acerca de estos peligros así como generar conocimientos que ayuden al tratamiento de los efectos producidos por el abuso en el uso de esta tecnología perfecto muchas gracias Alejandra entonces aquí hay otro ejemplo de cómo se redacta una justificación sobre el tema de los adolescentes y el uso de las tecnologías es un caso de pues es un caso real que los jóvenes como ustedes y adolescentes utilizan muchísimo las tecnologías nosotros estamos sorprendidos de esa gran capacidad que tienen para el manejo de las tecnologías pero al mismo tiempo compañeros hay un riesgo en la salud de estos jóvenes y aquí dice que los motivos precisamente que nos llevaron a investigar los efectos de uso regular de celulares en la salud de jóvenes menores de 18 fíjense cómo son muy específicos dicen en los jóvenes menores de 18 o sea cuál es la población objetivo los jóvenes menores de 18 los adolescentes y ahora así es los adolescentes pero fíjate qué otra característica tiene de la población objetivo de la investigación de clase media no es clase baja ni clase alta centrándose en que ese sector vulnerable de población se encuentran expuestos en mayor medida que el resto de la sociedad es decir están abordando una justificación de tal manera que le queda muy claro al lector es decir al destinatario de la investigación porque cuando tú haces una investigación ya a nivel profesional de carácter investigativa tecnológico científica señores les quiero decir que tienes que buscar un patrocinador es decir quién te va a pagar ese proceso de investigación porque implica recursos estamos de acuerdo o no y cuando tú le llevas el anteproyecto a un empresario a un instituto de investigación o a una universidad o una institución pues que le interese tu proyecto tú tendrás que justificarle en el envía de anteproyecto esa investigación o ese protocolo y tendrás que especificarle tu grupo de población al que tú vas a investigar la edad los rangos o parámetros de por qué tú estás estudiando o de por qué tú quieres investigar y descubrir cuál es tu propuesta de qué problema tú estás viendo y qué solución estás previendo ¿sí me explico? y entonces en la justificación manejas eso de una manera clara de una manera muy sencilla de tal manera que tu lector es decir el destinatario de tu proyecto le quede claro como tan claro te ha quedado a ti si a ti no te ha quedado claro lo que tú vas a hacer en una investigación y no haces una buena justificación de tu proyecto señor estás perdido como investigador tendrás que hacer una nueva redacción hasta que quede muy claro a ti primero que nadie el qué el por qué y el para qué ¿sí me explico? ok ¿alguna duda hasta aquí? ¿tienen alguna pregunta? no bueno vamos a la siguiente porque el tiempo apremia bueno muy bien en un procedimiento metodológico de una investigación yo quiero decir quiero preguntarles a ustedes ¿alguna vez en su vida han escuchado lo que se llaman las normas APA? normas APA no normas normas a algunos de ustedes levantando la mano ¿ha escuchado sobre las normas APA o APA? ¿sí o no? no bueno se los voy a ir adelantando cuando ustedes sean investigadores profesionales y esto para mí es muy importante que lo vayan sabiendo porque no nos vamos a quedar a nivel de una investigación escolar sino que los estamos preparando para el futuro de que sean investigadores profesionales y cuando tú eres un investigador profesional debes de saber desde ahorita que una investigación se redacta en un conjunto de normas estandarizadas vaya que forman parte de un conjunto de un modelo de redacción que es profesional a nivel investigación ¿qué quiere decir esto? vamos a lo voy a resumir de la siguiente manera quiere decir que existe un común no un machote sino un modelo un modelo aceptado y estandarizado estandarizado significa que ya está aprobado para llevarse a cabo con ciertas reglas mínimas ¿qué quiere decir? que aquí me regreso un poquito que las normas APA son un conjunto de normativas y convenciones para elaborar trabajos de investigación es decir es una especie como de modelo que tú no no que tú vas a vas a vas a vas a vas a traer a tu investigación y sobre ese modelo tú vas a empezar a bajar el contenido de la información que tú vayas a ir vayas a ir manejando en tu proyecto de investigación ¿qué quiere decir esto? que ya está como un formato como un modelo que tú nada más vas a llenar los campos para efecto de que tu trabajo de investigación sea lo más profesionalmente posible no un trabajo en donde haya una diferenciación entre cómo maneja por ejemplo las citas o las referencias o las fuentes bibliográficas o los márgenes o las notas al pie de página sino que ya existe un modelo preestablecido a nivel investigación profesional para el manejo de los contenidos e informaciones que tú estés vaciando vaya en tu protocolo investigativo no sé si me explico profe una duda la tarea la vamos a hacer por ejemplo en Word para hacer esto sí en Word lo van a hacer en Word pero bueno aquí esto de la norma ZAPA lo pueden usar el mismo el mismo Word el mismo Word tiene una tiene una una forma a ver aquí es porque es una diapositiva aquí es una presentación en PowerPoint pero en Word cuando ustedes abran Word eso te lo voy a enseñar la clase que venga la clase la clase siguiente tiene una un botón donde tú le tú le picas al botón y dice formato APA ok y el formato APA te va a ir arrojando los campos que tú deberás de llenar para efecto de que tu investigación sea muy profesional a nivel investigación pero el mismo el mismo documento de Word te da esa oportunidad de que tú nada más le picas a un botón que te va a mandar a un formato APA ok bueno no se preocupen yo les repito que si ustedes se equivocan al momento de aplicar un modelo APA en su investigación no hay problema aquí lo que importa es lo más las más herramientas posibles que tú puedas traer a la hora de hacer tu trabajo final y tu trabajo final no es un trabajo de investigación formalmente hablando sino es un trabajo escolar o sea vamos a ubicarnos el trabajo de ustedes no es un trabajo de investigación formalmente tecnológico o científico es un trabajo escolar que yo les voy a encargar para poderles dar más puntos para poder para que pasen de la materia de metodología de investigación pero el que me use mayores herramientas mayores aplicaciones de lo que yo les estoy explicando obviamente tendrá más puntos pero no significa que estés mal o que estés bien simplemente yo voy a valorar tu esfuerzo y tu dedicación y lo que hayas aprendido de la materia en tres semanas que la verdad es un tiempo récord pero ahorita yo les digo que el formato APA es un formato que se utiliza de manera profesional en investigaciones científicas o tecnológicas y que es importante que ustedes que jamás hayan escuchado este formato yo les digo no se preocupen está en el mismo Word el Word tiene un botón en el que tú le picas en ese botón y le aplanas o sea le das click y te va a desplegar un modelo en donde tú solamente vas a vaciar toda la información de tal manera que por ejemplo las citas las citas bibliográficas las referencias las fuentes cuando haces una cita por ejemplo cuando quieres citar a un autor dices fulano de tal en ese sentido dice que y entonces tú lo pones en forma como entre entre comillas no sé si en la prepa les enseñaron a hacer esto cuando tú decías fulanito de tal el autor fulanito de tal dice sobre el tema de las de la de los mercados esto o manganito dice esto y cuando cuando uno va a decir que manganito dice esto en un texto en un texto académico lo por respeto a ese autor tú lo pones entre comillas porque lo vas a mandar textual si me explico ok y entonces el formato te va a permitir eso que no lo vas a hacer como es que yo pienso que se ponen primero las comillas y luego se pone un punto o se pone al principio se pone al final no va a ser de acuerdo a la necesidad de tu investigación pero los formatos como la forma vaya ya no es ya no es cuestión de fondo sino de la forma en que tú redactas y manejas las referencias las citas bibliográficas las fuentes las citas va a haber incluso los márgenes de la hoja las notas al pie de página si saben que es una nota al pie de página la nota al pie de página ahorita lo vamos a ver pero son todos son recursos o herramientas en un documento académico que tú vas a utilizar de una manera ya estandarizada que quiere decir estandarizada que son los mínimos que se exigen en una investigación profesional pero que cuando tú hagas el trabajo escolar yo te voy a encargar no te vas a preocupar por eso tú te vas a preocupar por esforzarte y hacer lo mejor posible tu investigación y aplicar el mayor número de herramientas que puedas si te equivocas al utilizar una cita una fuente o redactas mal la justificación pero te esforzaste en hacer la justificación yo te voy a valorar ese esfuerzo que tú haces porque tú ahorita no eres un investigador yo no puedo ser tan estricta en exigirte que seas un investigador profesional porque no lo eres dependes primero que terminar tu carrera pero ahorita esas son nociones generales de una metodología o de una investigación metodológica ¿si me explico? adelante Reinaldo me hacía una se va a acabar el tiempo ándale gracias por avisarme Cristal una duda ¿el tema se va a tratar sobre la primera tarea o es el tema a escoger? dos temas lo dije desde un principio vamos a ir sobre la primera tarea o sea que puede ser sobre acuérdense que la primera tarea son como dos temas sobre aduanas o sobre el COVID cualquiera que tú agarres es bueno ¿ok?